vamos a ver vamos a ver si son puntuales los inútiles 8 en punto 8 en punto m de la mañana vamos a ver quién no ha venido a dónde están los inútiles no la alejandra y la vizcana por ahí y la vez y la mona faltan de broma que bonito vaya inútiles pasen para acá por favor vamos a hablar seriamente con ustedes así no le hagan así ve no así no supuestamente para la cabazón qué mona pensando ya no ande no ande preocupado y guayas y este teléfono y no vayan inútiles el gran día se ha llegado ahora tienen que demostrar que ustedes no son inútiles si por error estamos las bichas están dispuestas a hacerlo digo acabar a acabarlo están dispuestas a acabar los diablo bueno tú y está ayer va la mía le dice que tiene una misión que tiene una misión con vos camaradas bueno es cierto es cierto porque me dijeron relleno de flor de isote me dijeron relleno de flor y yo le he visto flor de isote con huevo dijo que mire pongo en google relleno de flor de isote esos he encontrado es que te diablo regó porque va a creer que ayer supuestamente tenían para preguntarle las mamás a las tías a la abuela y todo eso va y dice que dice que el camarada le mandó el mensaje hasta hoy la mona de que le tocaba relleno de flor de isote ella está también me quiere acabar también pero sí pero ya está acostumbrada y un punto a su favor dios hacer no quería hacer a la otra vez y yo se que no con todos los poderes a la otra vez pues si pero por acabar con la culpa por eso de que hora esta madre la mona supuestamente? de lo mismo desde que hora? no se y porque no avisó nada? y el avi le mando un mensaje a usted a que hora? no se pero le dijo a usted y no todos los días supuestamente y no todos los días supuestamente pues y porque no pues ajá no fue porque no quiso no fuimos temprano entonces ya hablándole oxígeno estaba ese día es cierto es cierto bueno y ese mamá ya le preguntaron porque no vino ayer si ya ya le pregunté bueno a él me dijo ayer pero pero oye ajá dice que la mona la había citado más noche allá entonces que por la tuvo que irse ahí va mire mire va a creer que le tira la abrazada así va y lo ojal y como él nos viene ella pues si vaya entonces ahorita estamos con los inútiles entonces yo les veo cara de nervioso mi recordito en el que ha dormido toda la noche ya dejó a los trabajadores ya quien dejó de encargado para que pusieran las pilas pero si llega a eso de las 10 de la mañana y los va a encontrar el ex cuñi va a ser mi víctima también si se descuadra 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 ah la cuchicuchi si no que descuadra de todo lo que hemos hecho recetas a cuchis es el mes que menos el ex cuñi va a ser mi víctima si se descuadra porque lo ignoraron tanto a esa vez no se descuadra no se acuerda si pero era algo tan difícil que la verdad hasta la vez me acuerdo muy bien todo lo que pase con sacrificio ay no esto esta fácil llamando esto esta fácil si se descuadra estoy atrasado vaya ajá mireme diaye le llego a mi abuela y le digo abuelita abuelita ay fuiste hasta donde tu abuela por anoche no si fuese a este le digo déjeme la receta de los salpores tan ricos que hace usted ay ya no me acuerdo ¿qué te has metido? procurar que no vaya a estar caliente el horno y dejo lo vas a meter y lo vas de caer con llamas quemadas a temperatura yo que hubiera sido voy agredado encendido el horno que ya si va a venir como eso las tres y media cuatro entonces le dije yo que si podía traer pan ella pan de torta bueno para que les haga el paro y que les quede rico si quieren por las dudas traigan por si no puede traer ella o si viene tarde entonces no lo voy a atrasar también en la panadilla en la anthony creo que tienen por la temporada a la torre ha preparado antes aunque depende depende porque no le digo depende porque la torre ha supuestamente se fríe se sirve caliente pero lo que yo estoy diciendo es de que se sirve caliente ya los gustos son diferentes por ejemplo a mí me gusta fría pero pero el problema cuando la mete a enfriar es de que por ejemplo si te ha quedado con la lechita así durita después se reseca y te queda previamente solo lo que el pan y otra gente que la torre también la hacen el pan o la torta parte y la leche aparte hasta que la va a comer le echa la leche o la miel encima también otra forma de servirla dos formas dos formas de servirla bueno pueden servirla de tres maneras una una helada fría en la refri otra otra con la leche la leche adentro y otra con la leche aparte igual este guaruti le tocó lo puede servir de las tres maneras una fría y otra caliente por eso una fría una caliente y otra con la leche aparte a ustedes alejandra como le gusta la leche aparte o adentro me gusta de las dos formas a ustedes como le gusta la leche la torre con la leche adentro leche afuera no que como la gusta más adentro afuera prácticamente adentro cama adentro para este jocelyn a usted como le gusta la leche adentro o afuera de preferencia adentro a usted yohana adentro usted y si usted y el de las torrejas niña vos crees esperame 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 te voy a decir algo antes te voy a decir algo antes te voy a decir algo te voy a decir te voy a decir algo antes si fuera de otra manera que es que estuviera preguntando a yohana creemos que estuviera preguntando a yohana o le hubiera bueno la norma iba después de vuelva la norma creemos que le hubiera preguntado la norma obviamente no obviamente no y te voy a decir otra cosa